¡Suscríbete al canal! Los hinchas y jugadores saben que están a un solo paso de la final y ambos conjuntos se prepararon para llegar de la mejor manera a este choque. No me quedan dudas de que vamos a ver un encuentro vibrante, apasionante y realmente electrizante. Este es el Estadio Urbano Caldeira, un escenario que ha presenciado la maravillosa historia del fútbol sudamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos, disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Carrillo! ¡Linda corrida por izquierda! A ver qué pasa con esta. ¡Qué buena pelota le pusieron! Es un pase que rompe la defensa. ¡Va el envío al área! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Peligro! ¡Puede ser! ¡Qué mal parados habían quedado! ¡Se salvaron de milagro! ¡Se salvaron! ¡Peligro! ¡ el balón para salir de la U. Traba, lucha y gana el balón. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Farfán, linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. La agarró genial, aquí está. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Buen panorama, un brillante pase por arriba. Buen panorama, un brillante pase por arriba. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense, que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está en la cornisa. Esta es clara, puede pegarle. Le pegó al arco. Gran salvado del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. Intenta un pase al vacío. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. La juega bien hacia adelante. ¡Ah, cómo se salvaron esta, eh! ¡No se puede creer! ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota, eh! ¡Cuánto oficio en un momento tan delicado! Salva a su equipo y se gana los aplausos. ¡Va con todo hacia adelante! ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Se queda con la pelota! Los jugadores al vestuario, nosotros al descanso. Final de la primera mitad de esta semifinal. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos, 45 minutos. Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0. A ver, muchachos. Vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Buena intención. Pero no fue bueno el cabezazo. No recibió un pase muy claro. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Le ponen el cuerpo para moverlo. A ver, muchachos. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Lucha por no perderla. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? La abre al sector izquierdo. Buen pase. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Se viene la contra. En esta pueden ganarlo. Que bien se desmarcó por afuera. La tira larga cerca del área. Va duro abajo con esa barrida. Barre con todo abajo. Corta el avance. Falta. Infracción. Corta el avance. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. ¡Sí! Buena presión. Habían perdido la pelota. Y enseguida la recuperan. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Abren muy bien. Le va a venir bien al equipo. Y vuelve a recuperar el balón. Tira un pase largo hacia adelante. Gómez. 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 Cuando el árbitro marca que no hay tiempo para más, nos vamos derechito al alargue. Los dos generaron en alguna que otra ocasión. Los dos generaron en alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Gómez. 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 Amigos del fútbol, después de 90 minutos en empate, se pone en marcha el alargue. No puede hacer pie. Salen de contragolpe. Es una falta clarita. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. ¡Qué buena tajada! La rechazó el arquero, increíble. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Buena chance para la contra. Es un pase que... ¡Dentró el arco! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. No, no. Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Recibe en zona peligrosa. La saca fuerte hacia arriba. Y de esta manera concluye esta primera parte del alargue. Todo parece indicar que este partido está sentenciado a los penales. El cansancio ahora es un factor determinante. Ninguno quiere arriesgar de más. Si recién se suman, no se perdieron nada. El partido se reanudó hace instantes nomás. A ver si en estos 15 minutos se define el partido. O si no, vamos derechito a los penales. Le pega fuerte hacia adelante. Recupera la pelota. Gran pase a través de la defensa. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Allí va. Le da desde ahí. Casi le cuesta el gol. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Así. Y es imposible elaborar una jugada para llevar peligro. Necesito. ¡Fuerza! ¿Cómo lo perdonaron? Se salvaron. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. La tira larga cerca del área. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Farfán abre el juego por la izquierda. Intenta un pase al vacío. Pasó muy bien. Impresionante disparo. ¡Gol! Gritalo, gritalo, gritalo. Esto es una locura. Golazo, golazo. Que explote la garganta. Que explote el corazón. Cuando parecía que nadie iba a romper el empate. Se llegó el primer grito de gol. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Veremos si este... El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. El sueño de la Copa está cada vez más cerca. Jugaron con el alma. Dejaron el corazón. Se llevaron un triunfo enorme. Y ahora, y ahora están en la final. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Fueron superando una instancia tras otra. A veces jugando de manera fantástica. Y a veces jugando con más coraje que fútbol. Lo cierto es que ya están en la final. Muy bien. Llegamos al final. Nos vamos. Diego Latorre. ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!